Con mi amigo Chico Rodríguez en la conducción y mi hermano Oswin en la filmación este es el CM, el flow que más destaca un saludo para toda mi gente de Cultura La Chalaca ¿Cómo está mi gente? Soy Luis Eduardo Campos más conocido como el CM, rapero, chalaco y representante del hip hop en nuestro puerto A través de su música ha participado en concursos como La Voz Perú y en campañas publicitarias como Resucita Perú Ahora A lo largo de mi carrera he pasado por escenarios y por etapas muy buenas como he estado en una campaña de concientización de cómo cuidarse frente al COVID frente a la pandemia que pasamos también estuve en el escenario de La Voz Perú competí y bueno, también te loñé el concierto Nuestro Armado Redimidos que es un rapero muy reconocido a nivel mundial y todavía quedan muchas cosas por hacer en mi carrera sigo trabajando día a día para que las cosas se den así que los chalacos seguimos firme hermano no compares con par El Callao es mi hogar cada persona que vive en él es mi hermano y siempre a donde voy intento representar el puerto a la gente que vive en él, que trabaja día a día y sobre todo a las personas que están intentando salir adelante con el arte Siempre le pido a las autoridades de que acaban movimientos culturales de que haya más deporte para los jóvenes, más cultura sobre todo la biblioteca del Callao que está en funcionamiento para los jóvenes que les gusta la lectura o los que aún no saben nada de eso que lleguen ahí y se den cuenta de que hay otro camino por el cual podemos representar al Callao No hay duda que en el Callao hay una gran variedad de artistas en diferentes áreas como pintores, escultores, cantantes, entre otros que a través de esta plataforma podemos conocer Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Cultura a la Chalaca ¡Gracias!